buenas a todos chicos bienvenidos al canal nuevamente los que ya me conocen estamos hoy con un sorteo nuevamente llegó el verano y como ya lo había comentado desde que empezó el verano no llegó hoy porque ya está finalizando en españa el verano ya lo dije que venía cargado el tema de sorteo y lo que traigo ahora es sorteo para los que son propietarios los que tengan un dji mábil propiamente vale un sorteo patrocinado por la tienda tonto son por lo que no lo que me han ofrecido ellos para el tema de intentar que vengan personas al canal a manera de buscando información de productos de jota y no tengo publicaciones del mami porque como muchos no sabéis no lo tengo a este momento se me complica traerlo al canal porque la última compra que hice fue un de jota y el spark vale que es lo más reciente lo el equipo la última adquisición que he hecho de la marca de jota y si buscan información de phantom 4 tengo publicado una serie de vídeos en el canal y del spark que durante todo el mes de agosto estuve haciendo varias publicaciones temas de funcionamiento tema de primeros pasos del dji spa vale entonces pues nada lo que patrocina en la tienda ahora es una batería para mavic así que si estás con un equipo mavic o conoces a alguien que tenga un equipo mavic pro que se pase por el canal que aquí abajo dejo un enlace para participar es muy fácil entrando en ese enlace están las condiciones de del sorteo hay que suscribirse al canal las otras opciones son mientras más opciones para participar más oportunidades para el día de que finaliza el sorteo el sorteo empieza justamente ahora este fin de semana entre el 9 y el 10 de septiembre y acabaría exactamente el día 23 de septiembre los días siguientes se le notificaría el ganador a la tienda a la tienda china que es la que va a ser encargada de mandar el premio exactamente vale pues nada chicos era eso si está buscando información de drones de carreras pasarse por este canal por mi canal de los cargos no de radio control e informaciones de temas de review de productos últimos productos que están saliendo del mercado de temas de drones e información de cámaras un poco es un poco más que todo información mariano que traigo tanto drones para iniciación y estás llegando al canal por el tema del sorteo lo quiero recordar el drone iniciación drones de carrera tipo fanto de drones también fanto perdón cuando cuatro el spa y un poco un poco de todo vamos que no me quedo solamente con drone iniciación no me quedo solo con drones de carrera vale también el tema de review y análisis y test de pruebas de últimos productos que estén saliendo en el sector del radio control chico no me queda más compartir está este vídeo que estoy haciendo para el tema del sorteo ver si puede llegar a más usuarios que sean propietarios del dji pilotos del dji mavi pro y que estén interesados en participar aquí abajo vale recordar si gustó lo que estoy publicando si les gusta la manera de hacer el sorteo que estamos trayendo ahorita durante estos meses al canal dejar una mano arriba si no le gusta sin ningún problema a tirar la mano abajo darle un lado clicar esta mano abajo que sin ningún problema esto no nos afecta para nada vale no más lo comento porque en quien está en contra de los sorteos un sorteo fabricado por la tienda fabricado perdón patrocinado por la tienda como lo comentaba anteriormente chico y no me queda más que decir vale buen vuelo a todos y estar atentos a los próximos vídeos que vienen la próxima semana recordar que estoy todos los meses todas las semanas últimamente estamos con la programación que hicimos para el canal de tres publicaciones lunes miércoles y viernes vale diferente tanto pruebas de productos como review de los últimos productos que vamos recibiendo en el mercado vale un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo